Tienes unos ojos que me invitan a probarte Pien de duraznillo, corazón de chocolate Alma de manzana, que me invita al paraíso Y un par de melones porque Dios así lo quiso ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que con verás? ¿Qué cosa me diste? Que no te he podido olvidar No, no, no ¡Por fin! Eres un tesoro, escondido entre mi cama Lluvia por la noche, solecito en la mañana Agüita de coco, sirene en la playa Mi sal, mi pimienta, mi niña, mi madre ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? Que no te he podido olvidar No, 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 no Llévame Llévame a la luna Pa' arriba Llévame Como tu luna Me gusta vivir Me gusta soñar ¿Qué puedo pedir? Se he nacido pa' danzar Tu boca es mi vicio Tu amor de aeropuerto Y mi pasaporte pa' subir al cielo ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? Que no te he podido olvidar Cuando hablo a la playa Llévame 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 a la luna Pa' arriba Llévame Como tu luna Llévame 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 A la luna Llévame Como tu luna Llévame 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 Como tu luna Llévame Llévame ¡Ay qué rico! Llévame Llévame A la luna Llévame Como tu luna Llévame